Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Laura y yo te voy a enseñar a cocinar saludable. Y bueno, hoy tenemos una sorpresa para todos aquellos papás. Y sobre todo para nosotros que tenemos papás con algunos problemas de salud, cercanos a la diabetes o que el médico ya los trae con que tienen que cambiar su forma de alimentarse, pues los vamos a ayudar con esta receta, además de darles una increíble sorpresa en casa para que estén comiendo bien sabroso en su día. Así que feliz día del padre, sobre todo al Coco Miller que ese es mi papá. Y bueno, vamos a preparar este arrocito con leche. Me fascina porque es una receta que por lo general tenemos los ingredientes en casa, además de ser muy económica. Lo que vamos a estar haciendo es cambiando algunos de esos ingredientes por opciones más saludables que nos aporten menos calorías y que nutran más nuestro organismo. Así que vamos a estar utilizando primero que nada, bienvenidos a todos los intolerantes a la lactosa como yo o a los vegetarianos, porque esta receta, Guaraguaguá, se puede preparar con leche de almendras o con leche de soya. Para que les tienen leche en casa, por favor, que sea leche descremada o leche del 0% a la que no trae nada de grasa. Vamos a utilizar una taza de arroz y tengo por acá media taza de pasas. Las pasas sí es algo natural, sí es algo nutritivo, pero ten precaución porque contienen una cantidad exagerada de azúcar. Así que vámonos midiendo con esas pasitas. Tengo por aquí media taza de stevia. La stevia es una endulzante natural. Tengo cáscara de naranja, extracto de vainilla, una cucharadita, media cucharadita de canela en polvo y tengo por acá canela, canela en trozo que, bueno, te perfuma la casa de una forma deliciosa. Así que vamos a comenzar. Por aquí tengo nuestra taza de arroz y tengo mi olla. Voy a colocarla junto con una taza de agua. Por el momento vamos a colocar dos tazas y media de agua. Hay personas que les gusta poner el arroz todo en una olla con muchísima agua y ya nomás lo que hacen es que drenan el arroz. Sin embargo, para mi gusto queda demasiado batido. A mí yo soy de esas que les gusta el arrocito con leche todavía un poquito más durito y sobre todo que, no sé, que cuando se enfría quede más espeso. Pero todo depende de cómo es, cómo se coma en tu país y cómo a ti te guste. Voy a colocar dos tazas y media de agua y vamos a dejar que esto hierva como si estuviéramos cocinando arroz. Una vez que hierva, lo vamos a poner a fuego bajo y vamos a dejar que se cocine. Bueno, por aquí tengo ya mis trozos de canela. Ajá, ajá, esto ya está hirviendo. Vamos a ponerlo en fuego bajo. Agregue los trozos de canela y también un pedacito de cáscara de naranja que esto le va a dar mucho más sabor. Y como si estuviéramos cocinando un arroz común y corriente, lo ponemos a fuego bajo y vamos a dejar que se cocine. Por mientras, te voy a hacer nuestra versión light de leche condensada. Mira, por aquí tengo leche. Dos tazas de leche, en mi caso es leche de almendras. Le vamos a agregar media cucharadita de canela en polvo para que le dé un poquito más de sabor. No le agregues mucha porque luego se pone muy oscuro. Ya me gusta que el arroz con leche se vea blanco. Vamos a agregar una cucharadita de extracto de vainilla. Y le voy a agregar por acá media taza de stevia. Recuerda que la stevia es una opción saludable. Es un endulzante natural que no aporta calorías. Y vamos a mezclar esto para luego poner a hervir a fuego bajo. Y con esto vamos a dejar que se espese un poquito a través del fuego bajo. No tanto, es solo simplemente para que se junten los sabores. Y esta mezcla, cuando nuestro arroz esté ya bien hervido, la vamos a poner sobre él. Vamos ahora sí, poniendo a fuego bajo. Muy bien, miren, por acá ya está nuestro arrocito hecho. Si te fijas queda como un arroz blanco, solo que con la esencia de la canela y también de la naranja. Y por acá tengo mi leche condensada light, que hicimos nosotros mismos, que dejé hirviendo durante todo este tiempo a fuego, muy muy lento, y todo lo que voy a hacer ahora. Es agregársela a mi arroz, junto con las uvas pasas. Coloca las pasas. Muy bien, ahí está nuestra porción de pasas. Y vamos a dejarlo hirviendo por otro ratito. Y todo depende de qué tan aguadito te guste ese arroz, o si te gusta más bonito. Recuerda que dejarlo enfriar para servirlo así bien frito. Espolvorearle poquita canela en polvo. Un arroz delicioso para el día de los padres. Así que ahorita vemos cómo queda la receta final. Una vez que agregas la leche, déjalo reposando así a fuego lento unos 5 minutitos. Y luego ya está listo tu arrocito. Recuerda que hay que dejarlo enfriar para que agarre ese saborcito más rico. Y si lo dejas reposar una noche entera, no sabes al día siguiente lo bueno que queda esto. Y bueno, si sientes que se te seca mucho, a veces el arroz absorbe toda la leche. Simplemente agrega un poco más de leche y eso es todo lo que necesitas. Y ahora sí, a festejar a papá con una receta saludable, bien rica, muy sencilla, y sobre todo bien económica, y bueno, que va a alimentar nuestro cuerpo. Y te quiero invitar por acá, mira, está nuestra página de internet. Nos puedes encontrar en www.lasrecetasdelaura.com o en light y saludable. Y mira, por aquí tenemos algo que se llama blog y recetas. Estamos constantemente subiendo recetas nuevas y consejos para que te puedas inscribir en este blog. Al igual de que aquellas personas interesadas en el reto, aquí le pueden dar a la liga para que vienen todas las instrucciones de cómo pueden ingresar al reto. Por favor, si esta receta te gustó, regálame un me gusta. Y por ahí también, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Suscríbete en lasrecetasdelaura.com Y te vemos pronto con muchas más recetas saludables. ¡Gracias!